Hola Dios te bendiga, en esta noche quiero compartirte acerca de cuando las cosas no salen como nosotros la habíamos pensado. Seguramente te habrá pasado de que querías algo y no sucedió como lo habías imaginado. A mí pasó muchas veces, muchísimas veces y fue una parte de la vida. Y quiero que vayamos a una historia muy conocida que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 5. Dice la palabra del Señor, estoy leyendo el versículo número 18, que al entrar Él en la barca, quien es Él es Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con Él. Más Jesús no se lo permitió. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un muchacho que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús llegó a una zona, una zona que era muy hostil para el mensaje de Jesús. Una zona de oposición, una zona oscura, un lugar que espiritualmente era un lugar donde uno no quería estar, un lugar de oposición, un lugar que nosotros en la iglesia usaríamos un lenguaje y diríamos de cielo cerrado, cuando hay opresión, cuando las cosas están feas, cuando hay violencia. Tal es así que Jesús se encuentra con un muchacho, un muchacho que lo tenían que atar con cadenas para que no se hiciera daño. Era un muchacho que se lastimaba, era un muchacho que estaba perdido, era un muchacho que vivía muy mal, pero se encuentra con Jesús, Jesús lo hace libre. Y me imagino a este muchacho diciendo quiero entrar con vos Jesús en la barca. Imagino mientras los discípulos van preparando todos los elementos para partir, él le decía déjame entrar, porque la expresión en el griego que usa para rogar es la misma palabra que en el griego describe cuando uno ora, cuando uno clama con fervor. Y Jesús no lo deja. Y a veces hay oraciones que parece que no dan resultado. A veces nos imaginamos cosas para nuestra vida que no salen de esa manera. Yo te invito a que hagas un ejercicio imaginación. ¿Qué habrá pensado él para su vida? Habrá quizás querido ser el discípulo número 13, habrá querido estar ahí con Jesús, verlo caminar sobre las aguas, sanar a los enfermos. Habrá imaginado una vida distinta. Seguramente eso quería. Un comienzo totalmente nuevo, fuera de las cadenas, fuera de las miradas, fuera de la gente que lo vio caer. Quiero irme de acá. Quiero ir a otro lado. Y Jesús no se lo permite. Las cosas a veces no salen como nosotros la habíamos previsto. Desilusión de enfrentar, no sé, una relación que no se concretó, un trabajo que se perdió, que nos vaya mal en el estudio. O también, ¿por qué no? A veces en el servicio al Señor, donde nosotros imaginamos una cosa y de pronto nos enfrentamos con una oposición inesperada. Y le pedimos al Señor y parece que la respuesta no llegara al cielo. Jesús no se lo permitió. Jesús no le dejó subir a la barca. ¿Y quién estaba en la barca? En la barca había un Judas. En la barca había un Pedro que lo negó al Señor. Si vos me dejás hacer un ejercicio de imaginación, yo pienso, una cuestión mía, ¿no? No lo dice la Biblia. Es solamente una licencia que me tomo. Yo pienso que este muchacho no lo hubiese negado al Señor, mucho menos traicionado. Y no lo hubiese abandonado en la cruz, como hicieron los otros discípulos. Pero Jesús no lo deja. Y vos a veces ves y te podés sentir de cómo los otros logran cosas en la vida. Acá hay otra. Gente que puede entrar en la barca. En la barca, para cada uno puede ser sinónimo de distintas cosas, simbolizar, no sé, una concreción en lo afectivo, en lo económico, o también en el servicio al Señor. ¿Por qué los otros pueden? ¿Por qué yo no puedo? Y sobre todo, ¿por qué me tengo que quedar acá? ¿Por qué no puedo cambiar de lugar? ¿Por qué enfrentar lo mismo? La historia es muy fuerte y tiene cuestiones ahí que nos llaman la atención de una manera muy poderosa. Si nosotros vamos cuando Jesús tiene el encuentro con este muchacho, le preguntan a lo que lo atormentaba. Dice, ¿cómo te llamas? Y les respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Se cree que una legión romana tenía aproximadamente 4.000 soldados. O sea, 4.000. Lo que me llama poderosamente la atención es el versículo siguiente, el número 10, porque dice que les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, se querían quedar ahí. Esos 4.000 se querían quedar ahí. Hay una escena siguiente con unos cerdos. Léelo en tu casa. Es muy linda la historia bíblica. Nosotros vemos que esos 4.000 se quedan allí. Y me parece muy desparejo. Y si lo ponemos a pensar también injusto. 4.000 contra 1. Es como que Jesús le acepta el juego. Le dice, ¿vos dejás 4.000 acá al enemigo? Ok, yo dejo uno. Encima uno nuevo. Yo lo dejo acá. Y el chico tiene que enfrentar. Tiene que volver a enfrentar y tiene que volver a vivir. Pasar por el lugar donde antes había caído. Volver a ver las cadenas que en un momento lo habían aprisionado. Y pensar, ¿y si caigo de nuevo y si me sale mal? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué no me dejó subir a la barca? ¿Por qué pasan cosas en mi vida? ¿Y por qué a los otros le va de otra manera? ¿Por qué tengo que afrontar esto hoy? Las cosas a veces no salen como nosotros queríamos que salieran. Yo quiero que si volvemos a la historia bíblica, Jesús no se lo permite. Pero le deja una misión. Le dice básicamente, no podés subir a la barca. Te tenés que quedar, vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y hoy en el nombre de Jesús, y con tal temor y respeto a la presencia del Señor, quiero proclamar esta palabra sobre tu vida. Que Dios te deja con visión. Que Dios hace grandes cosas sobre tu vida. Que Dios te tiene en cuenta. Que formás parte del plan de Dios y hay un propósito para tu vida. A veces nosotros queremos ciertas cosas para nuestra vida. Pero Dios tiene algo mejor. Está diciendo, vas a vencer. Donde antes te fue mal, vas a vencer. Y quiero declararte y dejarte cuatro principios que yo extraigo. Uno te va a sonar reiterativo. Pero no siempre las cosas van a salir como vos querés. Es inevitable. Te va a pasar, no una vez, te va a pasar muchas veces. Y no solamente en la juventud, sino a lo largo de la vida. Porque nuestra vida tiene una dinámica que a veces es impensada. Pero en cada una de esas situaciones, Dios te deja para que tengas éxito. Para que tengas victoria. Que si Dios te deja en un lugar, si Dios permite que pase determinada cosa, es porque Dios sabe que con Él podés vencer en el nombre de Jesús. La segunda cosa que te quiero dejar, una enseñanza y un principio, me parece que es muy importante tenerlo en este tiempo de redes sociales, donde todos vemos lo que hacen todos. No te fijés quién va en la barca. No te compares. Porque te haces daño. Te haces daño. Juzgá al hermano. Y te haces daño a vos mismo. ¿Por qué va él? Él puede. Y mirá, es Judas. Uh, Pedro el negador. O este que tiene esto y lo otro. Mirá, confía en el Señor. Yo sé que a veces es difícil. Pero confía en el Señor. No desees la vida de alguien más. Desea la vida que Dios tiene para tu vida. El propósito que Él tiene para vos es muy grande. La tercera cosa. Así como ese muchacho enfrentó a la gente que lo había visto caer, se volvía con una misión. No solo los tenía que enfrentar, sino los tenía que convertir. Y quiero declararte esto en el nombre de Jesús. Vas a enfrentar tu pasado con éxito en el nombre de Jesús. Las cadenas son tu pasado, no tu futuro. Todo lo que te había atado, todo lo que te sacó Dios, no va a formar nunca más parte de tu futuro. Aún cosas que vivía tu familia no se van a repetir en tu casa. Dios te va a permitir establecerte con éxito en el nombre de Jesús. La cuarta cosa que te quiero declarar es que Jesús no te deja porque tiene un plan mayor. Una unción especial del Espíritu Santo te dará victoria en el nombre de Jesús. Aunque parezca que estás en desventaja, aunque parezca que los otros son muchos, el Señor te dará una unción especial. Uno de nosotros con el Espíritu Santo puede vencer a los cuatro mil. Jesús le aceptó el desafío al enemigo. Cuatro mil, ok, yo te dejo uno, te dejo a vos. Y hoy te puede llamar por tu nombre y te dice, yo te dejo a vos. Parece que la carga es mucha, parece que las cosas de la vida te han empujado. Quizás sienta el llamado del pasado que clama sobre tu vida porque parece que la opresión espiritual, la tristeza, la angustia, la ansiedad o lo que sea que puedas estar enfrentando, puede ser mucha y puede ser hasta cierto punto hasta cruel. El Señor te establece, te ha dicho, yo te pongo acá, este es mi hijo. Este es mi hijo, este es mi semilla. Este es mi semilla, vos sos la luz. Y la luz no se esconde, la luz no huye. La luz se pone, se establece y se prende. Dios no te esconde, Dios te levanta. Escúchame, Jesús no lo estaba abandonando. Jesús lo estaba estableciendo. Si el Señor no te está dejando, el Señor te está estableciendo para algo grande, créele a Dios que viene lo mejor. Cuatro mil contra uno. Y cuatro mil contra uno, tomado de la mano del Señor, somos siempre mayoría. Las cosas no salen como nosotros queremos a veces. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene algo grande. Esta barca no será la de tu vida, pero será una mejor. Dios tiene lo mejor para tu vida. Dios tiene lo mejor para nosotros. Él no tiene hijos preferidos. Él tiene hijos con misiones y esta es la tuya. Dios no te va a sacar. Dios no va a permitir que abandones. Dios te quiere victorioso. En cada uno de los congresos que nosotros llevamos adelante, siempre dejamos un lema, una palabra, que es lo que queremos retener. Y siempre habla básicamente lo mismo, de creerle a Dios, de ser luz, de ser inquebrantables. Este muchacho tuvo victoria. Yo te decía, tiene una zona muy hostil al mensaje de Jesús. De hecho, le rogaron a Jesús que se fuera. Con la misma palabra en el griego que el muchacho usaba para pedirle a Jesús que lo deje entrar en la barca. Con esa vehemencia, lo echaron a Jesús de la zona. Vos corres unas páginas, la Biblia haces un viaje bíblico, y cuando después de un tiempo Jesús vuelve a esa región, hay una gran multitud que con alegría lo está esperando. Los cuatro mil fueron derrotados. Lo imposible sucede. Dios te potencia. El Espíritu Santo viene sobre tu vida. La denuncia fresca nueva de Dios sobre tu vida. Créle al Señor. Algo grande Dios va a hacer. Cuenta cuán grandes cosas Dios va a hacer. Y cree que hará aún mayores.